De acuerdo con ESPN, Miguel Ángel Borja podría seguir en el fútbol brasilero y su nuevo equipo sería el Santos. La publicación del medio asegura que el presidente de esa institución habría dado el visto bueno para la contratación del delantero colombiano. Depende solo del Palmeiras. Nunca se ha hablado de ello, pero siempre existe la posibilidad, dijo a José Carlos Pérez presidente del equipo que dirige Jorge Sampaoli. Y añadió, es un jugador que la gente entiende que el Palmeiras pagó muy caro por él y depende de ellos de querer prestarlo a otro equipo de Sao Paulo. Normalmente no les gusta prestar un jugador a un equipo de Sao Paulo, del mismo estado, indicó Pérez. De acuerdo con Pérez, la posición de atacante es lo que necesita el técnico argentino, él está pidiendo un 9. El presidente, necesito un 9, Medillo, aseguró entre risas, Borja no pasa un buen momento en Palmeiras y además del Santos, Botafogo también estaría interesado en el goleador colombiano que tendría también la opción de regresar al fútbol colombiano, específicamente al junior de Barranquilla. El último partido que jugó Borja con Palmeiras fue el pasado 9 de mayo cuando el Verdao enfrentó a San Lorenzo en la última jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores. No ha disputado ni un solo encuentro en el Brasileirao y jugó 10 en el Paulista en el que también marcó 3 goles. En total, ha jugado 14 partidos entre Paulista y Copa Libertadores. ¿Let's blockade es guay?